Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre frases que suelen decir las personas psicópatas o narcisistas y probablemente otros manipuladores y que significan otra cosa. Vamos a ver cuál es el significado real de esas palabras que usan para encantarnos, para desviarnos la atención, para hacernos gaslighting, por ejemplo. O sea que las personas narcisistas o psicópatas y otros tipos de manipuladores también suelen decir muchas cosas, suelen hablar mucho, suelen usar mucho el discurso, pero no puede ser tomado todo tal cual, literal. Tenemos que tomar con pinza cada frase. En realidad yo te recomiendo que no les creas nada, salvo que se trate de sus advertencias. Y tengo un video hablando sobre eso específicamente, te voy a dejar los links abajo en la descripción. Es un video donde hablamos sobre cuando estas personas te dicen en la cara básicamente lo que ellos son, lo que van a hacer con vos, sus verdaderas intenciones y que a veces pasan un poco desapercibidas, pero que están ahí, no les prestamos la atención suficiente. Estas personas son impostores, son estafadores emocionales y de todas las formas posibles que haya. Son capaces de decirte cualquier cosa con tal de que vos caigas en su trampa y engancharte y que le creas el personaje. Ellos viven por y para el personaje y no pueden ser sinceros respecto a sus verdaderas intenciones, porque de otra manera nadie caería en sus redes. No habría víctimas si no pudieran estafar a la gente. Nadie saldría lastimado si realmente fueran sinceros respecto a lo que quieren hacer con esa persona. Muchos en los comentarios suelen preguntarme cosas como, ¿Cómo esta persona pudo haberme dicho que me amaba si no era cierto? ¿Quién miente con algo así? Bueno, la respuesta es que estas personalidades suelen mentir como si de respirar se tratara. Y sí, nos va a costar creerlo, pero tenemos que aceptar esa realidad. Duele pensar que en los momentos donde mostraba una cara linda, una buena cara te trataba bien, en realidad era todo una farsa. Pero lo mejor, como siempre digo, es ser conscientes y no estar todavía enredado en esas mentiras. Porque las mentiras al final son un círculo vicioso y las podemos llegar a alimentar de manera inconsciente incluso. Así que lo mejor siempre es salir, romper con esa falsa realidad. Un punto muy importante es que no todas las personas que dicen estas frases, obviamente, son psicópatas o narcisistas. Pero lo importante acá es que las personas narcisistas o psicópatas suelen decirlas mucho. Y ustedes seguramente me van a dejar en los comentarios sus casos, pero de todas maneras vale la pena la aclaración. Porque hay personas que pueden confundirse y pueden creer que simplemente por el hecho de decir estas frases ya puede ser considerado un psicópata o un narcisista. Y eso no es así. A continuación te presento entonces 12 frases que seguramente has escuchado de parte de esa persona narcisista o psicópata. Y por supuesto, su significado real. Para que puedas seguir entendiendo y comprendiendo a fondo lo que te pasó. Entender también todo lo que te pasa a vos con esa persona y con la confusión que sentís. La primera frase es Esta frase suele aparecer en padres y madres narcisistas o psicópatas. Padres que tienen una personalidad manipuladora en general. Sobre todo dirigida hacia sus hijos. Pero podemos encontrar su variante en Era necesario que yo hiciera eso. Tenía que hacerlo para que aprendas. O tenía que hacerlo porque si no va a pasar X cosa mala. O sea, como una justificación, una racionalización de su mala conducta. Con estas frases lo que están haciendo es sacar a la luz sus conductas narcisistas. Sus intenciones narcisistas para con su víctima. Como que quieren dar una buena imagen. Que todos lo hicieron por tu bien. Que están preocupados por vos. La persona literalmente se lo toma así. Pero en el fondo lo que están haciendo es demostrar su narcisismo. Porque dicen esa frase luego de que vos le reclamas o le pedís una explicación por algo malo. Y sacan esta frase es como decir lo hice porque es lo que correspondía. Y sabemos muy bien que la personalidad narcisista se rige por esa ley. Hago lo que quiero porque es lo que corresponde. Esto es sentido de derecho. O sea, lo que te están diciendo es que lo hicieron porque les convenía. Pero es importante también agregar la cualidad perversa porque ellos están retorciendo todo eso para que vos creas que en realidad a vos también te conviene que eso sea así. Recordá, ¿todo distorsionado? Esa también es la regla del psicópata. La segunda frase es... Esta es una frase que suele aparecer cuando estás intentando defenderte de alguna de sus maldades. O bien cuando estás teniendo destellos de conciencia acerca de lo que está pasando. Le reclamas su maldad. Le dejas en claro que sabes muy bien que está mintiendo. Le mostras la prueba de eso. Y te salen con esto. ¿Cómo vas a pensar así de mí? ¿Me duele que pienses así de mí? ¿Por qué le agregan esa cosa del sentimiento supuesto al escucharte decir eso? Porque esta frase es victimista. Además, implica dar vuelta a los roles. No importa lo que hayan hecho. Al parecer, todo se termina reduciendo a que sos vos quien piensa mal de esa persona. En cambio, ellos son unos santos que nunca hacen daño. Y tampoco se trata de una cuestión de... Ellos viven en una realidad paralela. No. Ellos saben perfectamente todo lo que hacen, el daño que hacen. Y por eso lo realizan de esa manera. Porque les gusta. Porque al saber que a vos te perjudica, van ahí a tocar tus dolores más profundos. El tema acá es que están mintiéndote en la cara. Pero están utilizando este recurso de dar vuelta a los roles para también que la culpa a vos te consuma. Porque la culpa es uno de los estados donde pueden manipular mucho mejor a un empático. Lo que logran con este tipo de actitudes es que a vos te llegue por la culpa. Como sos una persona empática, probablemente vas a caer en la trampa de la culpa. Y por ende, te vas a sentir muy mal por ellos. Además, dentro de la dinámica de la ensalada de palabras, que también te voy a dejar un video abajo en la descripción, con esto suelen desviar la atención. Es otra manera de salirse con la suya y no tener una conversación acerca de su comportamiento maligno, sino de qué mala que sos vos o qué malo que sos vos cuando simplemente estás describiendo su conducta. Esta también es una forma que tienen los simpatizantes de los maltratadores, que suelen salir como a defensa de ellos cuando se habla en general del tema. Y es, estás demonizando a la gente. Estás satanizando a la gente. O sea, no se trata de un pensamiento. Cuando nosotros describimos las conductas de esta gente, es eso, describir lo que hacen. No se trata de que yo pienso mal acerca de esa gente. La tercera frase es, no puedes sin mí. No encontrarás a nadie que te aguante como yo lo hago. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Sus variantes también pueden ir por el lado de, no valorás lo que hago por vos. Después de todo lo que hago por vos, así me tratás. Con estas frases lo que hacen es posicionarse desde un lugar de superioridad, de paternalismo incluso. Que ningún adulto merece pasar por eso, obviamente, ¿no? Esto de que te traten como si fueras un nenito de cinco años que no sabe nada de la vida y que te tienen que enseñar todo ellos. Una cosa es ayudar a alguien, una cosa es darle herramientas a una persona, darle la mano, acompañarlo en su proceso. Y otra cosa muy diferente es tener a alguien sometido, no dejándolo crecer, no dejándolo hacer nada, para luego decir, yo soy quien te da todo. Yo te tengo que enseñar todo porque vos no te da la cabeza. Ese tipo de conductas son totalmente reprochables en cualquier tipo de relación. Con este tipo de frases se la dan también de sabelotodo. Que les encanta, les encanta ese rol de soy más inteligente que los demás. Que es un rol, no es real, no es verdad. La cualidad narcisista en este tipo de conducta está en que ellos son los que saben todo, mientras vos sos un cero a la izquierda. Que no sabe nada de la vida y que un poco más hay que enseñarle a caminar. Con este tipo de frases atacan tu autoestima y tu capacidad de autonomía. Tu capacidad para valerte por vos mismo. Y de esta manera es como te desarman frente a la vida. Por eso mucha gente cuando sale de este tipo de relaciones siente que no saben ni por dónde empezar. No saben qué hacer. Porque la persona psicópata o narcisista siempre controlaba todo. Y suele pasarle mucho a mujeres que son víctimas de psicópatas hombres. Si durante el proceso abusivo vos terminás no sabiendo cómo manejarte con tu vida, no sabiendo tomar decisiones, ahí es donde ganan ellos. Crean una dependencia en vos. No es que vos eras codependiente o eras dependiente emocional necesariamente antes de esta relación. Ellos también crean una dependencia en vos. Te van a ir aislando de personas cercanas a vos, familiares, amigos, que realmente podían ser un apoyo afectivo en tu vida. También te van a aislar de contactos sociales en general. Contactos para trabajo, para emprender, para simplemente socializar. Para que de esa manera todo gire en torno a él o a ella. Pero además con estas frases lo que están haciendo es dar vuelta a los roles de nuevo. Porque en realidad lo que pasa según ellos es que vos sos el monstruo de la relación. Porque a vos nadie te aguanta. Por eso tus amigos no te quieren, tu familia no te quiere. Nadie quiere tener contacto con vos. Cuando en realidad es al revés. Ellos se han encargado de alejar a toda esa gente de tu lado. Nadie te aguanta. Nadie quiere estar con vos según esta persona. Y por eso si vos lo dejas o la dejas, ¿quién te va a querer? Además ellos se posicionan también como alguien que es moralmente superior. Porque a vos nadie te quiere. Porque sos un desastre. Pero en cambio yo, más allá de ese desastre, yo sí te quiero. Pero ahí también hay una lógica perversa. Porque además han hecho todo para destruir tu contexto en general social, afectivo. Eso lo vemos también en los anclajes narcisistas dentro de lo que es la trampa del héroe. Cuando se vienen a ser los que rescatan a la víctima. Cuando son ellos mismos los que han creado ese caos. Y desde luego, claro que vales un montón y tenés la capacidad para salir adelante. Pero a ellos no les conviene, bajo ningún término, que vos tengas este conocimiento. Porque entonces ya no van a poder seguir jugando al salvador. La cuarta frase es Pensé que eras mejor persona. Pensé que eras más maduro. O pensé que eras diferente. ¡Pero qué imbécil! Esta frase también pretende desviar sus malos actos y llevar la atención hacia ti. Y sumado a esto, devaluarte. Para variar. Cuando les señalás sus malos tratos. Y peor, cuando intentas alejarte. Cuando les das una advertencia de que te estás por alejar. Pueden lanzar este veneno para hacerte dudar de tu realidad. Para hacerte gaslighting. Y te vas a quedar pensando que quizás tienes razón. Porque algunas veces has actuado mal. Algunas veces te has puesto celoso, celoso de él o de ella. Te has sacado de quicio y has actuado, has gritado, has actuado mal. Y empezás a recordar esos momentos en los cuales ellos te estuvieron provocando. Pero eso, obviamente, uno no lo tiene en cuenta. Solamente vemos nuestra conducta. Porque nosotros sí nos hacemos cargo de nuestra conducta y de nuestros malos actos. Pero lo que no sabemos es lo que hay detrás de ese acto. De insultar a la persona que te estuvo todo el tiempo insultando a vos de manera pasivo-agresiva. Pero lo que no puedes entender es que todo eso fue fabricado por la persona manipuladora. Esta frase lo que hace es minimizarte como persona y hacerte aprender que poner límites está mal. Que poner límites te convierte en una persona difícil, en una persona mala, insegura, en una persona inmadura. Mira vos la perversidad que hay detrás de la tergiversación de términos. Esta es una programación culpógena que se guarda en tu mente. Aprendes que poner límites está mal. Que eso es de alguien inmaduro. Y un ejemplo claro de eso es lo que pasa con el WhatsApp. Cuando nosotros recomendamos a las víctimas que bloqueen a esa persona, que bloqueen a los monos voladores. Por ejemplo, de WhatsApp, que es una de las cosas más sencillas que tenemos a mano. Muchos suelen decir, no, no quiero hacerlo o no es necesario hacerlo. Porque eso te hace ver como que sos débil, como que vos perdiste, como que le das demasiada importancia. Esa es la programación culpógena. Porque bloquear también es una forma de poner límites, por ejemplo. Y no lo queremos hacer porque sentimos que nos hace ver como alguien inmaduro. Nos hace ver como alguien inseguro. Y eso no es así. Esa es la programación de culpa que nos han hecho con este tipo de frases. Otra frase es... ¿Tienes problemas de autoestima? ¿Eres inseguro? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. Se habla de que la persona que maltratan tiene una autoestima alta. Que son muy fuertes. Eso te lo va a decir alguien que no agarró nunca un libro sobre el tema de las relaciones abusivas. Pero que se agarran mucho de descripciones que son un poco vacías acerca del narcisismo. Y de la psicopatía también. Mientras que la víctima es una persona debilucha. Que nunca tiene autoestima. Que no tiene amor propio. Siempre están rebajando a la víctima. Y de hecho, bueno, se considera la palabra víctima como un sinónimo de victimismo cuando eso no es así. Este tipo de frases lo que hacen simplemente es seguir machacando tu autovalor. Seguir haciéndote sentir inseguro cuando probablemente sos seguro frente a la vida. Pero te van programando para que creas que no lo sos. Muchas de las personas que han estado en este tipo de relaciones no tenían una autoestima baja hasta que encontraron, hasta que se encontraron con esta persona y les derrumbó el autoestima. Sin embargo, muchos profesionales a los que ellos acuden les van a decir que el problema es su falta de autoestima. Cuando ese no es el problema, la falta de autoestima es una consecuencia de esa relación. Sí, hay casos en los cuales la víctima tiene baja autoestima, hay problemas de autovalor, pero no en todos los casos es así. Pretenden hacer una regla de esta cuestión simplemente para poner todo el peso de todo lo que pasó en la víctima. Porque además de esa manera es mucho más fácil echarle la culpa a quien sí se hace responsable y va a hacer todo lo posible para mejorar. Es mucho más fácil que decir, acá tenemos un problema social estructural. Obviamente la persona psicopata, narcisista nunca se va a hacer responsable de sus actos porque no tienen moral y porque no les interesa el otro. Sin embargo, como sociedad no podemos decir, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, tenemos que hacer algo también para proteger a las personas. Mínimamente que podamos señalar a la estructura de personalidad que es la generadora de todo esto. Sin que digan, ¿eso es satanizar a la gente? No, porque hacer una descripción de la realidad, de fenómenos que están pasando y que van a seguir pasando mientras la gente no haga nada, es eso. Es hacer una descripción. Y en cambio, encubrir, seguir sosteniendo que la única responsable es la víctima y hacer de cuenta que no existen los victimarios. Eso es lo que perpetúa todo este tipo de relaciones y el daño que producen. Más que nada es una forma de desviar la atención y que nadie pueda hacer nada para hacer justicia, digamos, porque al final es eso. No se trata de decirle al psicópata, hazte responsable, porque obviamente eso no va a pasar. Al narcisista tampoco no se le puede decir eso. Ahora, lo que sí hay que hacer es buscar justicia. Y la educación también es una forma de justicia. Otra de sus frases es, sin ti no soy nada. Ay, qué miedo, yo me voy. Sí, a veces pueden usar frases que los hace ver como que ellos se están rebajando por vos, al parecer. Pues no, mi cielo. No sienten nada de esto. No es que se sienten deprimidos o algo así. Vos lo vas a interpretar de esa manera. No te quieren, no te extrañan y no sos más que un objeto que se usa y se descarta. Aunque podemos hacer una interpretación más profunda y pensar que se pueden referir también a su vacío interno y necesitar todo el tiempo cargarse y sobrecargarse con las reacciones emocionales de los demás, con la atención, o sea, el combustible que le dan los demás. Pero simplemente es eso. Necesitan de tu combustible fresco. No necesitan de vos como persona, como pareja, como amigo, como familiar. Y si bien para ellos el combustible es mucho y el hecho de que quizás seas el combustible principal en su vida, eso sí significa mucho para una persona psicópata o narcisista. Créeme que ese no es el rol que vos querés jugar en la vida de una persona. Otra de sus frases es, eres tan sensible. Le, qué exagerada, estás haciendo un problema de la nada. Y mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida. Esta es otra típica frase de Gaslighting. Por cierto, tengo un video hablando sobre Gaslighting, sobre los tipos de Gaslighting y tengo ejemplos con frases. Así que te voy a dejar el link abajo en la descripción. Recuerda que ellos necesitan hacerte sentir débil y hacen que tus valores más grandes como persona empática, como ser, la sensibilidad, el hecho de que te duelen las cosas. No solamente que te pasan a vos, sino las cosas malas que les puede pasar a alguien más. De que sufres por tu dolor y por el dolor ajeno. Quieren que pienses que todo eso es algo malo y es algo que tenés que rechazar. Y díganme ustedes, si no han logrado en algún punto que las personas empáticas crean eso. Que crean realmente que ser empático está mal. Que crean que ser sensible está mal. Que deberían ser más fríos frente a la vida. Que deberían ser más duros, malos. Porque esa es la que va. Y de esa manera van a vivir mejor. No. Se vive mejor con justicia. Se vive mejor siendo una persona educada respecto a estos temas. Y respecto a muchos temas de la vida cotidiana, ¿no? Que a veces no tenemos acceso a ello. Muchas personas rechazan la sensibilidad. Se burlan de eso. Sin ir más lejos, a los hombres no se les deja ser sensibles. Porque eso es como no ser hombre. Sino que sientan que es algo para avergonzarse. Que deberían detestar la sensibilidad. Que al final eso es lo que hace el psicópata y el narcisista. Detestan la sensibilidad y la empatía. Y según el discurso narcisista y psicopático, la razón por la cual nosotros sufrimos es porque somos sensibles. Y mucha gente lo llevó a creer. Mucha gente cree que la razón por la cual sufrimos en el mundo es porque nosotros somos empáticos y somos muy sensibles y sentimos el dolor. No. La razón por la cual sufrimos es porque hay gente haciendo daño. Porque están estas personas destruyendo. Destruyendo nuestras vidas y destruyendo las vidas de los demás. Y a nosotros nos duele también ver que las vidas de otras personas se destruyen. Y decirte que sos una persona exagerada es también otra forma de minimizarte y de hacerte sentir mal mentalmente. Porque es una manera de decirte que sos como emocionalmente explosivo. Como que sos impulsivo. Que no sabes controlar tus emociones. Que deberías tener como si fuera un monstruo atado adentro tuyo. Toda esa sensibilidad. Y no sentir nada. Y hay mucha gente que está así. Hay mucha gente empática. Que es apática. Que ha aprendido de esta programación. Y han entendido que tienen que ser fríos frente a la vida. Y por eso pueden estar haciéndole daño a alguien a su lado. Y no les va a importar. Y podemos llegar a confundirlo con un psicópata o con un narcisista. Y por eso mucha gente también cree que hay muchísimos psicópatas y narcisistas estructurales. Cuando en realidad también hay muchísima gente empática que se ha vuelto apática. Además con esto de eres muy sensible. También te hacen sentir que no pensas bien. Que tu mente no está bien. Porque te manejas con las emociones. Y eso está mal. Y recordá que ellos adoran el hecho de hacerte no pensar. Porque les conviene. Les conviene que no critiques. Que no alces la voz. Que te quedes en el molde. Otra de sus frases es. Todos me hacen mal. Todos me hacen daño a mí. Todos. Es muy importante el número. Porque sabemos que muchos de nosotros podemos haber vivido demasiadas relaciones de este tipo. Y podemos llegar a pensar. La verdad que la mayor parte de la gente con la cual me relacioné me hizo mal. Hay demasiada gente mala en el mundo. Pero es muy distinto tener un discurso donde todos, absolutamente todos, te han hecho daño. Las personas narcisistas, psicópatas y sus monos voladores. Que también tengo videos sobre eso. Vayan a verlo en el link de la descripción. Odian que seas consciente de que existen los victimarios. De que existen las víctimas. Y que no tienes que avergonzarte. O sentirte vos mal por eso. Que son cosas que pasan porque en el mundo hay gente que hiere a los demás. Pero, curiosamente, les encanta ponerse en el rol de víctima. Que no es lo mismo que ser víctima. Es decir, les encanta usar el victimismo como herramienta para desarmar al empático. Les gusta la posición de víctima. Lo que es lo que, curiosamente, le acusan a la víctima real de tener. Que se pone en posición de víctima. Que se victimiza. Como si lo que hubiese vivido no fuera real. Y como también si se tratara de una cuestión de que uno se quiere poner un cartel de víctima. Cuando eso no es así. Simplemente que no reconociendo la realidad como es. Y no nombrándola como es. Nunca vamos a tener un abordaje como la gente a este tipo de casos. Y lo hacen de esta forma porque les queda cómodo. Porque las personas empáticas somos muy sensibles a las historias de dolor. Y las personas narcisistas y psicópatas son expertos en contar historias. Historias que muchas veces no son reales. Al quedar como pobres inocentes que nunca hacen nada. Y el mundo los victimiza. Y son víctimas del sistema. Y son víctimas de la sociedad. Logran engancharte desde tu empatía y tu deseo de ayudar a la gente. Y no. No es malo desear ayudar. No todo se trata de ser una persona que tenés un complejo de héroe. Porque muchas veces simplemente se trata de personas empáticas. Que tenemos esa naturaleza. A mí no me gusta ver gente sufrir y simplemente quedarme de brazos cruzados. Y a muchos empáticos les pasa eso. Eso no es tener complejo de héroe. O algo que esté mal en sí. Porque también se confunde con otras especies de patología. Donde bueno. Está la codependencia por ejemplo. Pero hay que profundizar más en esos temas. Porque se han usado términos como si fueran sinónimos. Y no es tan así. Se confunde mucho la gente con eso. Otra de sus frases es. ¿Estás loco o loca? Te lo estás imaginando todo. Usted no puede decir. No, no puede decir eso. No, no puede decir eso. No, no puede decir eso. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Otra frase de Gaslighting que es la más conocida. Sus variantes tienen que ver con acusarte de tener cualquier tipo de problemática mental grave. O incluso tener alguna especie de daño cerebral. Atacan tu memoria. Atacan tus recuerdos. Juegan con tu mente. Y como se trata de alguien importante para vos. Y esta persona se posiciona desde un lugar de autoridad. Porque recordemos que este tipo de relaciones tienen una desigualdad de poder. Una jerarquía. Donde vos estás más abajo. Ellos están siempre más arriba. Incluso cuando se trata de pobres víctimas. Cuando ellos juegan a la víctima. Incluso así. Se están posicionando desde un lugar de poder. Porque están consiguiendo hacer que vos hagas cosas por ellos. Los empodera. No les hace sentir fuertes. Porque pueden manipularte. Porque pueden tenerte como una marioneta. Y por eso les vas a creer básicamente. Porque ya en tu mente es una persona con autoridad. Entonces si ellos dicen que vos estás loca. Que tenés un problema mental. O lo que sea. En algún punto debe ser que tienen razón. Por algo lo dicen. Por cierto. Tengo video hablando sobre la diferencia entre una relación tóxica y una relación abusiva. Te voy a dejar el link en la descripción. No te estás imaginando las cosas. Esas cosas sí pasaron. Es maltrato. Esa persona abusa de tu confianza todo el tiempo. Nosotros tenemos sistemas que naturalmente nos dan aviso. Por eso es que sentimos que algo huele mal. En muchas ocasiones con esta gente. Ahora bien. La razón por la cual no llegamos a salir de ahí a tiempo. Tiene que ver con la complejidad de la relación basada en maltrato, coerción psicológica. Este tipo de manipulaciones. Y la forma en la cual actúa el manipulador o la manipuladora. Por eso te recomiendo que veas mi lista de reproducción sobre el ciclo del abuso narcisista. Otra de las frases es. Nunca me pasó esto con nadie. Acá básicamente te están queriendo decir que el problema sos vos. Sea lo que sea que le antecede a esta frase. Te están haciendo referencia a que ya vivieron esa situación. O situaciones así parecidas en el pasado. Con otras personas incluso. Pero que todo resultó bien. Pero ahora con vos es totalmente diferente. Está todo mal. Acá hay algo que anda mal. Y el problema sos vos. Por supuesto que es un ataque a tu autoestima. Y también es una triangulación. Nunca se van a ser responsables de sus actos. Siempre la responsabilidad va a ser tuya. Además, nunca van a aceptar que el problema son ellos porque son superiores. Y siempre van a querer mantener esa imagen falsa de superioridad. Es para que vos sientas. Bueno, si él no le pasó con otra persona. Entonces debo ser yo el problema. Otra de sus frases es. Era un chiste. Mi mente es superior a la de los demás. Esta es una frase que vas a escuchar luego de un chiste. Que por supuesto no pretende hacer reír. Sino que pretende que te sientas mal. Que te sientas insultado, desvaluado. Y atacar tu autoestima. Tu cara de disgusto muy probablemente va a anteceder a la frase de Era un chiste. No te enojes. ¿Ves? Y ya está. Como para lavarse las manos. Como para hacerte cuenta que no estás siendo un desastre de persona en ese momento. Y por supuesto, no se te ocurra contradecirle. Porque si no, va a usar la frase número 7 de esta lista. Cuando te están insultando no es un chiste. Cuando te están bulleando. Están justamente bromeando con cosas que saben perfectamente que te duelen. Que son delicadas. Generalmente suelen usar esto del humor negro como una excusa. Para atacar a la gente y quedar como impunes. Que nadie les pueda decir nada. De hecho, esto de estar haciendo chistes constantemente. Porque digo, también esta gente suele estar como constantemente haciendo chistes. Que son para hacerte sentir mal. Y hay que tener más seriedad respecto a ese asunto. Porque hay mucha gente, niños en las escuelas, por ejemplo, adultos en ámbitos de trabajo. Que sufren este tipo de evaluación. Y terminan queriendo irse de este mundo, por decirlo de alguna forma. Porque no aguantan más la humillación y la vergüenza. Y que estén todo el tiempo sufriendo esto. Porque también se suele decir, bueno, pero no es para tanto. O es como vos te lo tomas. No. No se trata de depende de cómo uno se lo tome. Si están haciendo un ataque de forma pasivo-agresiva. Porque eso es lo que es. Y están haciendo algo muy encubierto. Eso no le quita la cualidad de maltrato. De ser una mala persona. De ser mala gente. Y reprochable, desde luego. Y otra de esas frases es. Yo no hice eso. Yo no dije eso. ¡Cállate, cachivache! Tú recuerdas muy bien que sí lo hizo. O bien lo estás viendo. Pero todavía tienen la osadía de decir que no. De negar tu propia percepción de la realidad. No busques explicaciones coherentes a este tipo de comportamiento. Se trata de alguien que es capaz de mentir con cualquier cosa. De mentirte en la cara. Con las pruebas ahí en mano. De negarlo y decir eso no pasó. Eso no es real. Y hacerlo de la forma más patética e infantil posible. Siempre van a negar todo lo que hacen. Siempre van a querer salir impunes de todo lo que hacen. ¿Cuántas de estas frases escuchaste en tu caso? ¿Crees que tendría que agregar alguna más? Traté de hacer una lista bastante extensa. Pero seguramente se me han escapado bastantes. Me gustaría leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me envían. Perdón si no puedo responderles a todos. Nosotros realmente estamos creciendo un montón como comunidad. Eso me alegra desde luego. Me alegra ver que tanta gente está interesada en seguirse educando. Y seguir ayudando a otros. Por supuesto a que puedan seguir avanzando en su vida. Después de la destrucción que implica una relación abusiva. No te olvides de suscribirte abajo. Y nos vemos la próxima. Chau.